¡Divido! Si renuncian al ejército, ¿tú también viniste ayer? Mer, yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Me preocupa que alguien vaya a lastimarse. ¡Qué responsable! ¡Me sorprendes! Solo estoy cumpliendo con mi trabajo. Por cierto, se... Ah, ya se fue. ¡Capitán! Hasta nunca, Capitán Tyler. ¡Me encuentro bien! Muchas gracias, Capitán. No me lo agradezcas. Lo mejor de todo es que no hubo ningún herido en este accidente. ¿No es así? Si lo dices. Sí, pero... me parece extraño porque ese pedestal era muy resistente. Cierto. No me parece un accidente. Jason, ¿fui tú? ¡No! 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 Si él no fue, ¿entonces quién? El problema es que en esta nave hay muchos sujetos que lo hacen por ciertos motivos. Sí. Muchachos, encárguense de construirlo bien. Ustedes me dijeron que el trabajo y los pasatiempos son aparte. A mí me gusta sin azúcar. Gracias. ¿Puedo andar otro? No puedo. Ese era el último. Sí, claro. No importa. ¿Qué? ¡Oye, oye! ¡Espera, espera! Discúlpame, Yarumi. ¿Te encuentras bien? ¡Maldito! Disculpenme, pero es que no era de mi tamaño No se preocupe por eso, por mí no hay ningún problema ¡Yarumi! ¡Aquí estoy! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Cuentas con todo mi apoyo! ¡No te dejes ganar por las demás! ¿A ti te parece bien que un juez pueda decir esas palabras? No te preocupes por pequeñeces Justy Wakey Tyler es un hombre muy curioso Caminando va por la ciudad, llama la atención Y todos lo dirán porque él es muy ingenioso ¡Ah! Por eso es el héroe de esta historia Para cambiar, tenemos juntos que contar Unos tres, cuatro, cinco Toma aire profundo Ahora es cuando nos divertiremos ¡Mister Girl!